Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y bueno, de hecho ahora en esta ocasión vamos a revisar un pack de ensamblaje doble, un set de ensamblaje doble de la juguetera danesa Lego, en esta ocasión de la línea Lego Speed Champions y bueno, de hecho este set no me lo compré, pero me lo regalaron para la última navidad, la que fue el año 2023 y bueno, me lo había regalado mi mamá y siempre he querido tenerlo desde la primera vez que vi este set, este set doble de ensamblaje y bueno, y como pueden ver, algunos tienen, en algunos aspectos no se ven similares a las ilustraciones del empaque de la caja como este por ejemplo, pero no todo es como uno quiere la vida, como dice ese dicho, pero luego les voy a explicar a medida que avancemos en el video review y bueno, ahora sin más que decir, el video review se trata de el pack doble de McLaren de Lego Speed Champions, el McLaren Solus GTE y el McLaren F1 LM. Bueno, primero que nada, este lo vamos a apartar, lo vamos a revisar después, vamos a comenzar por este, por el McLaren Solus GTE, bueno, bueno, acá pueden ver este autito, como yo ya les dije, este es un McLaren Solus GTE y bueno, perdón, primero que nada, quería decirles que voy a descartarles por completo el decirles algunos datos técnicos y cosas así de el McLaren Solus GTE, porque los que vieron mi video review de mi versión de Hot Wheels, ya todos deberían saberlo, así que voy a descartar por completo, como acabo de decir, el reseñarles los datos técnicos y otros detalles del McLaren Solus GTE y bueno, bueno, acá pueden verlo, podemos ver que las cuatro ruedas de mi coche hacen que pueda deslizarse perfectamente y bueno, bueno, podemos ver que los colores que están presentes en este coche son el color blanco con toques negro en alguna sección en plateado y de color naranja papaya, el color típico de los coches de la marca McLaren, ya sea algunos de ciudad y otros y la gran mayoría de competición y bueno, bueno, podemos ver entre sus detalles que podemos ver que aquí en estas piezas tiene simulado, simulados en realidad detallados sus faros en plateado, podemos ver que esta pegatina tiene el logo de la marca McLaren ahí aplicado en plateado también, estas piezas de color naranja papaya, como yo ya dije el color típico de los coches de McLaren, está simulado, simula lo que es el alerón frontal, el alerón delantero y bueno, y estas otras piezas, como pueden ver, que son de color negro y naranja papaya, simula lo que es el alerón, el alerón posterior, el spoiler, como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver aquí que estas piezas en traslúcido rojo simula lo que son los, las luces posteriores, las luces de freno, bueno, podemos ver aquí, podemos ver que ahí tiene la típica lucecita que tiene los vehículos monoplazas para cuando están conduciendo en lluvia, podemos ver que también tiene dos salidas de escape o tubo de escape o escape, como quieran decirlas, y como también el logo de la marca McLaren aplicado en blanco, como ustedes pueden apreciar en esta pegatina y bueno, muy muy bonito y podemos ver también que sus llantas son de color negro, bueno, podemos ver que estas piezas de acá de los costados y la parte de atrás se pueden mover, como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que también se le puede retirar su techo y aquí podemos ver al piloto precisamente como si estuviera manejando este vehículo y bueno, ahora a continuación vamos a ponerle su techo, bueno, y acá podemos ver precisamente esto, esta pegatina que simula, no sé qué cosa será, pero bueno, muy muy bonito este autito y bueno, también, bueno, esto creí que era móvil, pero no, en realidad no se puede mover y bueno, ahora este lo vamos a dejar a un lado y vamos a continuar con el F1 LM, bueno, este tiene algunas diferencias, como yo ya dije, con respecto a la imagen del empaque de la caja, de hecho esa caja yo ya la boté después de haberlo abierto y bueno, podemos ver que aquí el alerón, o sea el spoiler, llega hasta acá, como ustedes pueden apreciar, porque lamentablemente no sé qué pasó con esa pieza que se supone que necesitaba y por eso dejé el alerón así, sin una parte izquierda, como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que el alerón es ajustable, tiene movimiento, como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que estas piezas simulan sus faros, bueno, podemos ver aquí sus luces direccionales e intermitente y también sus luces blancas en estas pegatinas, acá podemos ver también el logo de la marca McLaren aplicado tanto en plateado como en negro, bueno, y aquí podemos ver un vinilo y acá podemos ver precisamente un vinilo de color negro con el logo de la marca McLaren así como también el logo de este modelo, como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que estas piezas simulan sus retrovisores o espejos laterales o espejos retrovisores, como quieran decirles, bueno, podemos ver que sus llantas son de color gris oscuro o sea, gris oscuro, como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver aquí que tiene estas otras pegatinas que simulan las tomas de aire bueno, y acá, bueno, aquí hay otra, aquí tiene otra diferencia más por ejemplo, esta parte de color naranja y esta otra de color negro bueno, podemos ver que estas piezas son sus tubos de escape o escape o salida escape como quieran decirle podemos ver que esta pegatina simula lo que es la parrilla trasera en la que se puede ver ahí el logo de la marca McLaren aplicado en blanco y en el mismo color aplicado el logo del modelo precisamente, bueno, tiene sus luces, las direccionales e intermitente en color naranja y las rojas son las de freno, como ustedes pueden apreciar y bueno, y acá podemos ver, también tiene estas tomas de aire, como ustedes pueden apreciar y bueno, y aquí también tiene más tomas de aire lo que es la parte del motor como se puede ver en estas pegatinas, muy, muy bonito y aquí otra diferencia más que esta pieza es más pequeña, más corta y además es de color blanco y la diferencia con esta otra es que es de color naranja, como ustedes pueden apreciar y bueno, ahora a continuación vamos a retirarle su techo y aquí podemos ver precisamente al piloto conduciendo este vehículo como ustedes pueden apreciar, muy, muy bonito le vamos a volver a incorporar su techo y bueno perdón, se le salió esta pieza voy a volver a incorporarla espéreme un momento ahí sí y bueno, finalmente para recomendar este set se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca McLaren a los fanáticos de a los fanáticos de cualquier marca de autitos diecats también se los recomiendo 100% así como también a los fanáticos de cualquier a los fanáticos de cualquier otra marca de coches deportivos así como también de vehículos de todo tipo también se los recomiendo 100% y bueno también decirles que este como yo ya les dije al principio este no lo compré sino que me lo regalaron para la última navidad me lo regaló mi mamá y quedé muy contento cuando recibí este set de ensamblaje de McLaren quedé muy feliz y me ha gustado bastante desde la primera vez que lo vi y bueno así que espero poder conseguirme algún que otro set de ensamblaje de LEGO Speed Champion de hecho estoy pensando en comprar el Pagani Utopia ese me gustaría comprar de la colección LEGO Speed Champion en algún momento y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video suscribirse a mi canal TF Coyote F1 comentar dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao